Señor consejero, yo no niego el empeño ni la apuesta actual que está poniendo en esta cuestión, pero sí remarco que hereda un ecosistema laboral complicado y aquí evidentemente es difícil manejarse. Yo asumo que todos los grupos presentes en esta sala partimos de la premisa de que es necesario impulsar la asistencia sanitaria en proximidad, con especial empeño en estones rurales, como factor de sostén demográfico, al igual que el resto de servicios públicos. Pero a poder gestionar la salud en el entorno del área sanitaria, no tenemos que tener solo una red potente de centros de salud, los centros hospitalarios no tienen que ser solo una estación intermedia para la asistencia previa a problemas más complejos que después se deriven, sino que tienen que tener autonomía y suficiencia, los recursos sanitarios periféricos tienen que tener autonomía para garantizar la atención en proximidad y sobre todo la accesibilidad a los servicios, que y es lo mismo que equiparar en derechos. Y esto lo mismo para la pediatría que para cualquier otra especialidad. Ahora bien, cuando pensábamos que nuestro sistema y era estupendo, porque tenía a los dos pediatras de plantilla o a los dos anestesistas en cangas o cualquier otro ejemplo, pues cuando queríamos tener una construcción sólida, bien cimentada, en la primera ventolera acabó volándonos el teillado. Y esto yo no digo que sea culpa suya, como digo, ya cuestión de la estructura que teníamos. En este caso, Narriondes, una plantilla de tres pediatras, y tres pediatras estaban cubriendo diez guardias por persona al mes. Vamos, que el teillado era de contrachapau y de uralita. Y ahora, pues que falten dos, entra el agua hasta el sótano, como comprenderá. Cuestión que, insisto, no lle culpa suya, lle cuestión de las incidencias y contingencias que surden a cada persona en el ejercicio de su trabajo. Pero entonces, plantéensenos dos cuestiones. Una, lle, cómo aguantar la tormenta y salvar los muebles, mientras sal cuerda de los muertos de quien construyó la casa. Y la segunda será, cómo pensar en reconstruir esa estructura en condiciones. Entonces, la primera, la primera de ellas, el cómo aguantar ahora, reconozco y que lle, muy fastidiada. Y no me envidio la situación para nada. Los materiales son escasos, probablemente tenga que usar alguna contraventana para tapar el techo y el agua va a acabar entrando y fastidiando por algún yao, ¿no? Hay que minimizar los daños, hay que optimizar, encontrar el punto de equilibrio, de mayor rendimiento entre dos situaciones que son inversas, ¿no? Y el fecho de que decidiera reunirse con los pediatras para solucionarlo, la verdad que lleva un paso en la buena dirección. Hay ciertas cuestiones que los pediatras demanden y que sería interesante solucionar cuanto antes para facilitar este apoyo y que se faiga sin perjudicar a otros servicios. La primera y el reciclaje urgente en reanimación cardiopulmonar neonatal. Eso ya es fundamental, puesto que muchos pediatras hospitalarios hay incluso décades que no lo practiquen. Facilitar los desplazamientos a medida de lo posible, respetar libranzas escrupulosamente, que en las rotaciones se pueda negociar un reparto con posibilidad de opción y tener en cuenta, sobre todo, el número de guardias que fae cada pediatra y si se están superando el límite de horas legales. Por ejemplo, en Cabueñes, después del concurso de traslados, quedaron bastante pelados de plantilla y, por lo tanto, esto supone un sobresfuerzo especial. Pero, como digo, esto solo llena la tormenta. La cuestión de cómo afianzar la estructura. En las dos intervenciones previas, Fixo puso de manifiesto un par de cuestiones que invierten el rumbo con respecto a las políticas de contrataciones anteriores y que me parecen bastante positivas. La cuestión de que queda evidenciado que tres pediatras son insuficientes en un hospital de estas características porque con una plantilla al límite la recurrencia de descubiertos está garantizada, tanto en Arriondes, como en Cangas, como en Xarrio. Va a continuar mientras no se plantea una redistribución de los recursos humanos y las cargas de trabajo. Pero no solo en lesales, en todo el sespa. Sobre el terreno, sobre lesales, hay que tener plantillas más amplias, con más compliancia, porque si tenemos a los profesionales al límite con el número de guardias, la autocobertura de estes cuando falte alguien va a ser mucho más complicada, evidentemente. A nivel de Asturias, son necesarias bolsas de empleo por especialistas, largo tiempo demandades, pero sobre todo planes de empleabilidad para los recién formados. En este sentido, estos contratos que me dice que van a garantizar hasta diciembre y después de un año, son también un paso en una buena dirección y en ese sentido doy la enhorabuena. Lo que comentaba la semana pasada con respecto a la premura para tener disponibles estos contratos era que precisamente debieron calcular mejor el fin del concurso de traslados que tuviera lugar antes de la graduación de los residentes, porque ya es muy importante y esto tenganlo presente el resto de años tener listos estos contratos para el momento de la graduación, porque ya cuando se produce el mayor trasiego de contratos. Y después, por supuesto, el problema de fondo, garantizar la movilidad. Ya acabo. Y obvio que con una nula movilidad laboral y posibilidad de acceso, pues los profesionales acaben afusiendo. La ausencia de oposiciones disuade y afusienta a los residentes. En fin, se trata no solo de un problema coyuntural, sino de carácter estructural. la solución no puede seguir eternamente dependiendo de remiendos o de colgachos extraídos de otros servicios hospitalarios y planteamos eso, una estrategia organizativa diferente a la que se vino haciendo hasta ahora. Parece que hay algunos pasos en una buena dirección para revertir esta situación. que hay